Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantía titó medidas de aseguramiento en contra de Miguel de los Santos Lemos Lemos, quien se desempeñaba como director del establecimiento carcelario de Vélez Santander, como presunto responsable del delito de conclusión. Lemos Lemos, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2011, fue capturado por el GAULA de la Policía Nacional este martes, 21 de marzo, cuando recibía la suma de un millón de pesos, al parecer producto de la exigencia económica ilegal realizada de una persona sentenciada por el delito de tráfico de estupefacientes para no retirarle el beneficio de la prisión domiciliaria. Los investigadores establecieron que la víctima ya le habría entregado la suma de 7 millones de pesos al imputado para no purgar la condena en centro penitenciario. La Fiscalía habla con resultados.